Hoy no pude estar presente porque ella viajó, se fue a Holanda. Prometió traer los favoritos. No hay los favoritos. Bueno, este... Ah, qué es eso, bueno. Sí, bueno, que traigan. Hoy no pude estar presente por eso, viajó a Holanda. Inició sus estudios con distintas profesoras de Santa Fe, súper conocidas, Susana Caligari, Romani Herff. Estudió improvisación vocal con Carlos Aguirre. Realizó un taller de canto a cargo de Liliana Herrero. Estamos hablando de la señora, y se merece un fuerte aplauso, Nilda Godoy. Pero va a decir... Todo bien. Si quiere traer que eso, decís, mandame un mail. Sí, todo muy bien. Bueno, yo vengo a representar a Liliana Godoy, que no pudo serse presente porque, bueno, está en Holanda, está representándonos allá. Así que, bueno, especialmente me dijo que quería agradecer este premio, que le parecía muy importante, que quería estar acá presente con ustedes, que le hubiese encantado verlo, pero bueno, que realmente consideraba, bueno, que es muy importante para los músicos de Santa Fe, este premio, y especialmente el trabajo de Marcelo y de todo su equipo que siempre apoya la propuesta. Muchas gracias.